El mundo no es de los que son diferentes, es de los que son ellos mismos. De los que son un ejemplo para los demás y de los que no se arrepienten nunca, es de los que son honestos con lo que sienten. De los que van por todo y se lanzan. De los que no les falta nada y de los que viven libre y aman igual. El mundo es de los que van por todo. Pruébalo.